Hola, ¿cómo han estado? Y aquí me ven ustedes con un producto que quisiera recomendárselos a las personas que no lo han probado porque creo que todos ustedes ya lo conocen. Es la harina Doña Arepa. Hoy estamos preparando unas empanadas de Doña Arepa con picadillo de papa. Es una ilusión que tenía yo siempre de hacer en la casa. Las empanadas con picadillo de papa. El picadillo se puede tener, preparar con cualquier carne que tenga sobrante, con picadillo, se puede hacer con carne molida, con lo que sea, pero bien arregladita. Con las papas crudas, cocina la carnita, le ponen las papas crudas y entonces lo que tenemos es esto que tenemos nosotros aquí, que es el picadillo de papa. Es lo más sencillo, por eso lo que he hecho, mejor dicho, es tenerlo hecho para que no nos quite mucho tiempo porque, como se los acabo de nombrar, es lo más fácil del mundo hacer un picadillo de papa, que es como cualquier sobrante de carne, y le ponemos la carne, eso sí, la papa cruda. Iniciemos entonces. Hoy vamos a hacer cuatro tazas de empanadas grandes. No vamos a hacer la empanadita pequeña. Vamos a hacer, estamos siempre en la mañana dándoles las recetas y las recomendaciones a las amigas que están siempre, pues, que quieren recetas rápidas, económicas y fáciles. Y esta es una comida que para mí es una de las cosas más ricas, una buena empanada rellena de picadillo de papa. Entonces aquí vamos a empezar a ponerle agua y vamos a empezar a revolver. Hay veces que yo le pongo queso y le pongo consomé de pollo, que me hace gracia. Si lo quieren poner, lo ponen. Si no, no. Y aquí empezamos a revolver. Y el revolver es donde le podemos poner, estando ya el agua, podemos ponerle ya la consomé. Al final le ponemos el queso. Si quieren ponérselo, esto es una cosa totalmente opcional, porque nosotros podemos hacer las empanadas simplemente así, con la harina doña Arepa, con, es decir, con agua. Y después las vamos a rellenar y freír y son deliciosas. Vamos a ponerle más. Esta agua está tibia. Y después de que tenemos el toque, que ya uno sabe que ya tiene la textura de ser una empanada, entonces la van a dejar refrescar un poquito para que se humecte. Y después hacen las bolas, las diferentes bolitas que van a los tamaños, que van a tener para iniciar la confección de las arepas. El tamaño de la empanada que ustedes quieran hacer. A esto, corrientemente, ustedes les van a meter la mano. A mí no me gusta mucho hacerlo, pero siempre con las manitas bien lavadas, así es como se trabaja todas las masas, ¿verdad? Y eso se va poniendo poco a poco al cálculo. Ahora parece como que ya tiene suficiente agua. Vamos a tocar un poquito, yo creo que sí, ya tiene el agua suficiente. Y entonces vamos a dejarla reposar un ratito para que se humecte. Y entre unos segundos estoy de regreso con ustedes, ya formando las bolas del tamaño que vayamos a hacer las empanadas para iniciar nuestras deliciosas empanadas que estamos hoy haciendo de doña Arepa rellenas de picadillo de papa. Bueno, ahora, taza y media de queso blanco de cualquiera que ustedes quieran ponerle tu real bautico, lo que ustedes quieran. Vamos a ponérselo aquí, se lo vamos a revolver a la masa que ya tiene su punto. Es como una taza, taza y cuarto, ustedes lo van midiéndolo para que la masa les quede suave, pero no demasiado húmeda. Más que todo que ahora que el queso la va a secar más. Entonces seguimos poniéndole quesito y después vamos a formar para que todas no salgan del mismo tamaño unas bolas. Y ya ha reposado, entonces se ha humectado bien, se ha esponjado bien toda la la harina. Ya tenemos calentando ahí el la sartén para ponerle suficiente aceite y hacer nuestras deliciosas empanadas. Doña Arepa. Ahora sí, ya está bien mezclado. Vamos a formar unas bolas más o menos como de este tamaño. No hacerlas muy grandes porque tiene relleno, recuerden, ¿verdad? Vamos a dejar esta de modelo y vamos a hacer el resto y mientras se calienta la vamos a ponerle más calor. Entonces la poníamos en la bolita en la tortillera entonces ya quitamos el otro papelito y le ponemos una cucharada. Creo que con una cucharada quedan riquísimas. Aquí nos ayudamos con el mismo papelito para cerrar la empanada seguíamos así con los dos dedos de meñiques y vamos a empezar a freír que queden bien rellenitas. Seguimos haciendo las bolitas que sean como como el tamaño de un huevo grande tal vez. Las ponemos aquí ponemos el papelito esa es la forma más fácil ¿verdad? de hacerlas y más rápidas. Y una maravilla porque esto es con solo esto es un almuerzo es una comida que también ustedes pueden ponerlo usarla para para infinidad de de ocasiones. Aquí ponemos el papelito así las dejamos bien hermosas bien grandecitas. aquí siempre tratamos de sellarle las orillas para que no se les salga los el relleno y las ponemos a un calor que no sea violento yo tengo mediano calor para que se vayan dorando tostando pero que no se vayan quemando muy rápido con fuego muy fuerte no pero vamos a hacer solo estas tres y yo me quedo haciendo las demás para que vean qué cosa más sencilla primero que todo el picadillo de papa que no hay eso no tiene ninguna ciencia es papa cruda picadita con cualquier carne molida con lo que ustedes tengan o con algún picadillo o algo que les haya sobrado es una delicia una delicia aquí socamos un poquito presionamos con los deditos meñiques aquí para sellar bien que no se les meta el aceite ahí y van a ver cómo les van a quedar estas empanadas doña Arepa de deliciosas claro que hay que dejarlas que se doren un poquito para que se cocinen y se tuesten bien vamos a darle vuelta a esta primera y empieza ganadora vamos a dejar que doren más así me quedo haciendo todas las todas las demás para que ustedes vean la delicia que se hace bueno y aquí les presento ya nuestras empanadas deliciosas doña Arepa que las hicimos de rellenas con ese picadillo de papa esto es tan rápido de hacer que estoy segura que ustedes lo van a seguir haciendo ya sea para un almuerzo o para una comida o para una reunión de parrillada lo que sea porque se presta para que los tengamos hechas hasta las podemos tener hechas en refrigeración y freírlas en el momento de la de la reunión así nos estamos despidiendo de este programa pero recuerde que debe quedarse con nosotros para disfrutar del próximo programa que le ofrecemos siempre a continuación así es que yo me despido por ahora pero ustedes continúen con nosotros en el programa de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.